¡Hola chicas! Bueno, les quiero dar las bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras. Muchas gracias por suscribirse. Y si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y me dejes tus deditos arriba. Este intro lo van a ver en toda la serie que voy a hacer de mi colección de maquillaje. Y lo voy a hacer de una a dos capetas por video para así no hacer diez videos de lo mismo. Y nada, espero que... Solo quiero aclarar en este video, y no puedo estresar esto más porque es imposible, yo no estoy haciendo este video ni para echármela, ni por nada de eso. Fue algo que me pidieron y a mí no me gusta hacer estos tipos de videos enseñándoles todo lo que tengo porque yo he obtenido cada cosa con mi propio dinero, con el esfuerzo que siempre hago y de ninguna manera estoy presumiendo lo que tengo. Me lo han pedido y bueno, sus peticiones son órdenes. Y pues nada, espero que los videos sean de su agrado. Recuerden que este va a ser el intro para todos, todos los videos de esta mini serie de mi colección de maquillaje. Siempre recuerden que yo tengo en la cajita de información todos los enlaces donde me pueden conseguir y comunicarse conmigo. Y nada, la voy a dejar con el video. Bueno, aquí tengo todo lo que son sombras separadas y pigmentos. Y todos estos son de Bisou. Estos son... Ay, perdón. Estos son todas de Bisou. Esto es una sombra de... de Covegirl. Esto es una sombra de Raveline. Y esto es un dúo de Essence. Entonces, esto que está aquí son dos... pigmentos sueltos de Nex. Aquí tengo todos los color tattoos de Maybelline. Aquí tengo brillitos de Wet n' Wild y una peguita que se la consigue en Sally's. Aquí tengo un pigmento de Bisou. Un brillo de Bisou. Otro pigmento de Bisou. Esto es una sombra de Elf. Esto es un pigmento tono piel de Ulta. Aquí tengo todas las sombras de NYX. Aquí tengo una sombra... una Baked Shadow de Elf. Esto es de Ulta. Otra Baked Shadow de Elf. Elf. Essence. Milani. Elf. Ulta. Wet n' Wild. Tengo todos los pigmentos de Glam Eyes. Tengo una sombrita de que son de las de Sally. Aquí tengo una sombra suelta de Rimmel. Una sombra suelta de Elf. Otra sombra de Rimmel. Y otra sombrita de Elf. Esto es lo que tengo en esta gaveta. En la próxima gaveta... están... todo lo que son paletas pequeñas. Todas estas paletas son de Bisou. Tengo... las cuatro paletas de... de... de Maybelline. Aquí están las otras dos. Estas son dos paletas de NYX Cosmetics. La de Runway Collection. Aquí tengo una... un Sixteto de Elf de la colección de verano. Acá atrás tengo una paleta... de NYX. Que es la Wicked Dreams. Y la Sweat Palette. Acá tengo una paletita de Profusion. Y... otra... A ver... Estas son de Profusion. Estas de Profusion es como... brillosa. Esta es mate. Esta es una de Profusion. Me encanta esta. Bien linda. Son como colores pelados. y... ¿Qué más? Tengo tres cuartetos... de Ulta. Aquí está el otro. Ah, ya tengo dos... Estos son de... de Elf. Sí, solo... no sé si se puede llegar a ver... pero son My Beauty Books. Y... tengo el Neutral y el Colorful. Entonces tengo esta... paleta que son de verano. De la colección de verano de... de Wet n' Wild. Aquí y aquí tengo... Pueden ver que me encanta Wet n' Wild. Tengo todos los octatos de ellos. Más los que salieron este verano. Que fueron... tres o cuatro paletas. Yo tengo... tres paletas. Ah... Aquí tengo... todo lo que son... los... Sixtet... No, el Quinteto que ellos sacaron... para el... para el invierno. Los tengo ahí. Tengo un trío... Walking on Eggshell. Este... El Lost. Tengo... ¿Qué es esto? Otros tríos... de... de Wet n' Wild. Tengo un trío de... de NYX. Entonces tengo estas paletitas... que son los quintetos estos. Tengo los cuatro. Tengo esta paleta de Jovi. Yo... Yo... Jovi. Eh... Aquí son... toda la colección... de verano... que sacó Wet n' Wild... hace dos años atrás. Tengo este trío... de Wet n' Wild. Aquí son otros tríos... de Wet n' Wild. Aquí tengo... Tengo... unos cuartetos de Elf... y... unos cuartetos de Ulta. Y eso sería todo para esta gaveta. Como pueden ver... Yo soy amante al Bisú... Y a... Y a... Y a... Y a... Y a Wet n' Wild. Yo quisiera conseguir más Bisú. Me encanta. Me encanta. Y me encanta. No puedo estresarles. Son brutales. Nada. Eso es lo que consiste... estas últimas... dos gavetas.